Ante el cierre de los 858 módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, se aprobó la expedición de constancias digitales hasta el 1 de septiembre del 2020, que servirán como medio de identificación temporal ante cualquier instancia pública o privada a aquellas personas que no cuentan con su credencial para votar, ya sea porque la extraviaron o les fue robada. Los interesados en realizar el trámite deben ingresar a la página www.ine.mx, dar clic en el apartado de constancias digitales ubicado en la parte superior al lado derecho de la pantalla. Ahí podrán descargar el formato de solicitud, mismo que deberán llenar y firmar. Una vez concluido el proceso, deberán tomarle una foto y enviarla al correo constancia.digital arrobain.mx. Una vez aprobada la solicitud, el formato PDF será enviado a la cuenta personal del solicitante, el cual tendrá que ser impreso para utilizarlo, como medio de identificación. Es para aquellas personas que tengan, que estén en este supuesto de que tienen una credencial vigente pero se les extravió o realizaron un trámite y no pudieron recoger la credencial. En la cámara Alejandro Mendoza, para Meganoticias informó José Asensio.